Con la puesta simbólica de un primer tubo dio inicio este viernes en las afueras de Ciudad Neyli el proyecto de nuevo acueducto para 27.000 personas del Cantón de Corredores que se ejecutará en dos etapas. Se trata del proyecto Construcción del Acueducto Integrado de Ciudad Neyli, Canoas, Laurel y Beret de 4.706 millones de colones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que mejorará el acceso al agua potable, aumentará el almacenamiento y duplicará la captación de agua. En el cual se ha esperado mucho tiempo por el tema técnico, por el tema de conseguir buena calidad de agua ya podemos decir que este proyecto es una realidad. Dividimos el proyecto en dos etapas, hoy arranca la primera etapa y la segunda etapa estamos listos a adjudicarlo. Así que estamos muy felices inaugurando este inicio de obras con la municipalidad, el señor alcalde y el presidente municipal y esta va a ser una gran obra de beneficio para todas estas comunidades donde hoy mismo ya dimos la orden para el inicio de proyectos de vivienda. Así que beneficio en agua, beneficio en desarrollo para estas comunidades. Desde mi posición como alcalde del Cantón de Corredores no me queda más que darle gracias a Dios y lógicamente agradecerle todo el esfuerzo que Acueductos y Alcantarillados y que el gobierno de la república está haciendo en esta gran inversión para llevar salud a las diferentes comunidades del Cantón de Corredores. Pero no solamente por la inversión en momentos de pandemia y en momentos de crisis como lo que estamos viviendo, sino que esta inversión nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, desarrollarnos en el campo de la salud, desarrollarnos en el campo de la infraestructura y desarrollarnos en el campo de la economía. ...el inicio de obras a las mejoras del acueducto de Corredores, una inversión de 4.706 millones de colones. Esta potenciará el crecimiento económico de este cantón, especialmente para las comunidades de Ciudad Neyli, Canoas, Laurel y Beré. La obra completa permitirá duplicar la producción de agua y mejorar el almacenamiento, beneficiando a 27.000 personas, es decir, a hogares y a comercios de la zona. Esta primera etapa del proyecto, que inicia hoy, consiste en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 1.500 metros cúbicos, es decir, un millón y medio de litros de agua. Además, se trabajará en mejoras de un tanque existente, que permitirá su operación a distancia, gracias a un nuevo sistema de telemetría. Las obras comenzaron con la primera etapa, compuesta de un nuevo tanque de almacenamiento de 1.500 metros cúbicos, 1.5 millones de litros y mejoras a otro existente, incluyendo la implementación de un nuevo sistema de telemetría. Telemetría. Dicha etapa corresponde a una inversión de 559 millones de colones con un plazo de ejecución de 7 meses. Ambos tanques permitirán optimizar el servicio de agua brindado actualmente. Una segunda etapa, 4.147 millones de colones, se encuentra en proceso de licitación para duplicar la producción de agua, gracias a la ampliación de la captación de 60 a 120 litros por segundo de las fuentes del río Abrojo, la construcción de una nueva planta, potabilizadora e instalación de tuberías de impulsión. Esto permitirá también en un corto plazo llevar agua potable a algunos sectores que actualmente no cuentan con abastecimiento de calidad. El proyecto financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica forma parte de la cartera de inversión de 995.935 millones de colones correspondiente a 38 proyectos de alto impacto que la IA ejecutará en el periodo 2020-2022, generando al menos 3.000 empleos directos.